El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, había dicho al principio algo que fue señalado como una irresponsabilidad, como un atrevimiento mal medido, como pues un juicio sacado sin mayores elementos que lo llevaran a asegurar que el videojuego está considerado como el principal detonante de la tragedia dentro del Colegio Cervantes en Torreón. Al parecer el niño influenciado por un juego, un videojuego, que se llama Natural Selection, la playera del niño en la parte de abajo trae el nombre del videojuego, y para ser el niño para cometer los lamentables hechos. ¿En serio se puede hacer esta afirmación? ¿Se le puede atribuir a un videojuego? El maestro en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Eric Salazar, dijo que los videojuegos no son la causa de tiroteos o de los disparos que llevaron a este alumno ahí en Torreón a la tragedia que se registró en aquella ciudad coahuilense. Calificó este señalamiento como una salida fácil, es una salida fácil para las autoridades sin hacerse cargo, siendo irresponsables de lo que a ellos toca en medio de una tragedia así. Salazar Flores destacó que la violencia es cotidiana y a través de ella las personas lidian con sus problemas y los resuelven, sobre todo en las zonas del país que están permanentemente inmersas en situaciones de narcotráfico, de violencia familiar, en donde las autoridades tienen responsabilidad. Uno de los colegas que más siguió de cerca y que ha contado como pocos la tragedia desde el viernes, es él. Y mire lo que nos dijo acerca del factor videojuegos. Ahí está el director del siglo de Torreón, Javier Garza. Y ahora, ¿qué es lo que piensan los expertos en seguridad? ¿Los niños pueden tener acceso fácil, cotidiano a las armas y llevarlos a cometer lo que pasó ahí en Torreón? Mire lo que dice el experto. El niño no es un criminal que quiso asesinar por... Bueno, aquí habría que determinar por qué, pero vamos, no lo hizo porque alguien le pagó para hacerlo. O el niño no pertenece a un grupo delictivo, o el niño no quería robar a la MIS, o quería, no sé, insisto, cometer un crimen de los que sí cometen los grupos delictivos. Es decir, aquí lo grave del caso de Torreón es el hecho de que si no eran armas que él encontró en su casa, México tiene un grave problema por el acceso a las armas que pueden tener cualquier ciudadano, pero sobre todo los delincuentes. Y eso ahí sí comienza entonces un proceso violento, un proceso criminal, que es el que nos afecta a todos los delictivos. Allá está Juan Ibarrola. ¿Cuáles son los factores que podrían despertar nuestra atención, que nos podrían poner en alerta en medio de un caso similar como el de Torreón? Claramente este acontecimiento nos habla de tres ámbitos de gravedad. Uno, el contexto de guerra y de violencia armada. Dos, la ineficacia de las autoridades para poder frenar la violencia. A nivel nacional, de cada 100 carpetas de investigación donde los niños y niñas son víctimas de un hecho delictivo, solo tres alcanzan algún tipo de investigación o sentencia. Es decir, hay un 97% de impunidad a cualquier hecho delictivo. Y tercero, las familias están desbordadas en la sobrevivencia, en dinámicas de vínculos frágiles y particularmente el no carecer de elementos o acompañamientos para identificar alertas tempranas. El fin de semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó su pésame a las familias de las víctimas, llamó a todos a participar poniendo mayor atención a los niños en México. Dar más atención a los niños, los hogares, y hacer todo lo posible para que no haya desintegración de las familias, que haya más cohesión familiar y fortalecer valores culturales, morales, espirituales, estar más pendientes de lo que hacen nuestros hijos, no darles la espalda, estar con ellos, orientarlos, formarlos más y que todo esto sirva para que no se abandone a los hijos y que se busque la unidad familiar. Bueno, esto nos recuerda, por supuesto, lo que ocurrió el 18 de enero de 2017 en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León. Algo muy similar, un menor disparó en contra de su maestra, quien falleció, cinco de sus compañeros quienes sobrevivieron y finalmente él terminó con su vida. Un grupo de médicos había trabajado con las víctimas y sus familias y fueron llevados también a Torreón para reaccionar en este hecho que es similar a lo que aconteció en el Colegio Americano del Noreste, allá en Monterrey. A tres días del tiroteo, ¿podemos ya sacar conclusiones de los motivos del menor, como lo hizo el gobernador de Coahuila, para cometer este acto? Es muy probable que en el caso de este niño, él no tuviera memoria de eso. Pues él tiene 11 años, nació en 2009 y probablemente empezó a tener conciencia de esto cuando ya la violencia había bajado en la región. Es importante no apresurar conclusiones hasta que no tengamos un perfil psicológico más completo del niño. Ahí están las reacciones, los expertos, la información y el contexto para que usted no solamente esté informado, sino pueda tener su opinión de esta tragedia ocurrida el viernes pasado.